Cuyo que te enamora Hola, llego hasta la pista, me tienes bailando sola Suena un merenguito con el flú de Barcelona Traje a dos amigas que son un par de usadores Cuyo que te enamora Cuyo que te enamora Suena un merenguito con el flú de Barcelona Suena un merenguito con el flú de Barcelona Cuyo que te enamora